Roberto Rojas, quien es líder de los comerciantes del Centro Histórico. Bienvenido, Roberto, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, pues apenas tienen algunas semanas de que arrancó, pues de que se inauguró oficialmente el Paseo Capital. ¿Cómo ha resultado esto para los comerciantes de este sector? Sí, pues mira, ya ahorita ya con la inauguración, que ya van algunos días, he estado preguntando ahí sobre los comerciantes que están en Paseo Capital y sí se han visto beneficios, ¿verdad? Algunos ya se han salido tres metros y medio de su banqueta a poner las mesitas. Como los cafés y restaurantitos. Los giros que lo permiten, lo han hecho, ¿verdad? Y pues la gente ha ido a conocer, a caminar y eso ha dado un beneficio. Hemos ahí tenido también el apoyo de tránsito para las vialidades porque han puesto semáforos nuevos y es importante que la gente, tanto los peatones como los automovilistas, ubiquen esos semáforos nuevos para que se respete. Sí, escucho por ahí algunas quejas, ¿no? Porque justo esto, que no los habían ubicado todavía, pero ya se empieza a reconocer ahí el tema. Sí, desde el principio no se veían bien, había unos arbolitos y todo, pero ya se fue arreglando. Ya pedimos también el apoyo que estuviera ahí el tránsito checando, en lo que la gente no está acostumbrada muchas veces a parar en puntos donde en Allende era continuo. Pero pues no ha afectado en gran parte al tráfico. Esperamos en diciembre contar con el apoyo del tránsito para que el tráfico siga fluido y que la gente pueda ir y salir de manera rápida. Oye, ya está empezando a decorar para... Bueno, vimos las calaveras monumentales, ¿no? Ah, sí, hicieron un festival de las ánimas, el Instituto de Cultura, y las puso ahí en el Paseo Capital. También hubo un reconocimiento a vaqueros, ahí también donde está el Bull Rider. Entonces, pues todas esas actividades benefician, ya que llevan gente y al final la gente aprovecha y pasea por ahí y consume, ¿verdad? Y las fotos que nos faltan. Sí, las fotos para... Sí, que la gente conozca y quiera venir, eso nos beneficia, ¿verdad? Porque es consumo que llega hacia el centro de la ciudad, los comercios del centro. Oye, habíamos estado platicando la última vez que justo nos tocó recorrer por ahí en Paseo Capital. Algunos comerciantes estaban pues teniendo esta problemática de que había comercio informal, sobre todo en las noches. ¿Cómo van con eso? Sí, mira, hubo un tema también que eso fue una problemática que muchas veces en las noches, a las 11, 12 de la noche que aprovechaban que ya el inspector el sábado pues ya no estaba tal vez a esas horas y se ponían a vender para toda la gente que salía de los bares y los santos en la madrugada. Ya se corrigió, ya se consiguió que no se pongan y muchas veces cuando es comercio informal también, nosotros estamos a favor del comercio, ¿verdad? Pero pues muchas veces afecta que la gente llegue ahí, tire el aceite sobre la banqueta y se vaya y no haya una formalidad ni una regla ni algo así que los avale, ¿verdad? Entonces se ha solucionado ya mucho ese problema. Sobre Paseo Capital no hay ambulantaje, todo el ambulante formal que había se pasó a diferentes calles y pues ya se ha estado arreglando y estamos en coordinación con las autoridades para que pues no suceda eso. Oye, hablando de los horarios en la noche, de pronto también el transporte público ya no pasa, ¿cómo pues impulsar esta área cuando el transporte público, incluso los taxis, no te quieren llevar a ciertos lados? ¿Cómo impulsar esta zona cuando no hay quien te lleve y te traiga? Sí, un punto muy importante ahorita para la ciudad y sobre todo en el centro es la movilidad. Tenemos todavía los mismos horarios de hace muchos años, inclusive hasta a veces menos rutas porque con la pandemia han quitado algunas rutas que ya no han regresado. La ciudad ha estado creciendo. Tenemos ahorita una ciudad y un estado, gracias al alcalde y al gobernador, seguros. Entonces la gente puede salir a las 10, 11 de la noche con tranquilidad. Entonces una ampliación del horario, más rutas, eso beneficia tanto creo que yo a los concesionarios porque la gente quiere consumir e ir al centro y pues es negocio para ellos como a los usuarios y a los comercios. Entonces algo muy importante que también hemos pedido es la ampliación de los horarios y nuevas rutas hacia el centro. ¿Ahorita qué horario tienen? Pues es que mira, cada ruta tiene diferentes horarios, pero después de las 8 y media ya es más complicado conseguir transporte. 8 y media, 9 ya es más complicado. Entonces si el transporte se pudiera conseguir de manera todavía fácil a las 9, 10 de la noche creo que eso ayudaría mucho, ¿verdad? Y también la ruta, por ejemplo, de Allende que en su momento lo quitaron o algunas rutas que quitaron en la pandemia que regresaran también ayudaría bastante. Oye, ¿y cómo le hacen, por ejemplo, con los trabajadores también? Porque digo, si ando buscando empleo, pero a la hora de regresar a casa ya no va a haber porque pues salen a las 8, ¿no? Sí, ese es un problema a veces para conseguir que se quejan por el camión y ya si quieren quedarse más tarde muchas veces les tienen que ir hasta para el taxi, pero también es cuestión de encontrar taxi y demás. Entonces yo creo que el transporte, ampliación del horario con los concesionarios, eso sería algo que beneficiaría mucho a la movilidad del centro. ¿Cuánto tiempo están buscando que se amplíe? Pues mira, primero quisiéramos conocer las rutas que pasan y saber exactamente los horarios porque tal vez muchas veces el horario no se cumple por el medio del chofer, ¿verdad? Pero luego ya sabiendo los horarios, nosotros lo que pedimos es que para las 9 de la noche, 9 y media de la noche todavía se pudieran conseguir las rutas, ¿verdad? Fácilmente, eso ayudaría que muchos comercios en lugar de cerrar a las 8, cerraran a las 9, ampliarse el horario de venta, que la gente todavía de salir de su trabajo a las 6 y media, 7, pueda llegar a comprar al centro. Creo que eso ayudaría mucho a todos, pero habría primero que conocer los horarios de cada ruta y ver si se están cumpliendo. ¿No se tiene ahorita un estimado de cuántas rutas pues pasan por el centro? Sabemos las rutas que pasan por el centro, si las tenemos, lo que no tenemos es los horarios, de qué hora se empieza y de qué hora se empieza. ¿Cuántas pasan? Híjole, el número exacto no lo tengo, pero sí tenemos el archivo de todas las de donde empiezan a donde terminan y por qué partes pasan por el centro. Se modificaron algunas con lo de Paseo Capital. Antes había mucho en Ramos Arispe, embotellamiento y pasaron unas a Corona. Eso también ayudó que unos pasan ya por Corona y otros por Ramos. Pero al final el punto de salida, el punto de meta es el mismo. ¿Y ustedes han tenido ya actividad, vaya reuniones con las autoridades municipales? ¿Qué les dicen sobre este tema? Sí, sí, ya hemos tenido reuniones con el director. Nos comentan que es algo que sí se necesita. Hay que llevarlo al consejo y también llevarlo a los concesionarios. Son varias partes las que tienen que... Pero nosotros hacemos la invitación, ¿verdad?, como comerciantes del centro que creo que se beneficiarían tanto los concesionarios como los usuarios. Igual los comercios también. Y pues los comercios, claro, sí. Le regresaríamos justo esa vida que estamos buscando regresar al centro histórico. Así es. Y que la gente pueda ir a pasear y a comprar y regresarse en camión a la noche segura. Así es. ¿Qué otros retos están enfrentando los comerciantes del centro histórico? Bueno, mira, ahorita con el crecimiento de la ciudad y todo, pues hay mucha más competencia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es unirnos, que vea la gente que en el centro puede encontrar mejores precios, las mismas ofertas, que vaya la gente al centro. Entonces, hemos tratado de tener un centro más limpio con el apoyo de servicios primarios y del gobierno municipal. Hemos cada sábado limpiado limpieza por fonte de banquetas. Ahorita el centro está alumbrado. Cualquier petición de alumbrado se consigue en dos días si está el centro alumbrado. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayuda para poder tener que la gente vaya. Ahorita hay seguridad. Damos con un pequeño nada más detalle de que a veces hay un grupo de farderas, pero en cuestión de seguridad estamos muy bien. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayuda, ¿verdad? Que haya movilidad y todo. ¿Ya tienen identificadas a las farderas? Sí, ya están identificadas. Son las mismas de hace muchos años, ¿verdad? Es un problema que lleva muchos años. Aquí el tema es la tipificación del delito. Ellas al cometer ese delito, la pena es o pagar lo que se llevaron, o uno o dos días, un par de horas de cárcel. Entonces, pues no les importa muchas veces si reinciden. La policía hace su trabajo, pero pues lo reinciden y reinciden. Aquí el tema sería, tal vez una solución sería de los diputados que tipificaran ese delito de la reincidencia como algo más serio y eso ayudaría bastante para acabar con el farderismo. ¿Cómo cuánto se perderá por estos robos de, pues así, no, que cometen? Porque, híjole, se han de perder varios millones en el año, ¿verdad? Hay tiendas que pierden muy buena cantidad de mercancía y esos son los que se dan cuenta. Los que no son, pues no sabemos muchas veces cuánto se perdió. Y el problema es que es el mismo grupo de gente, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Hombres y mujeres? Son dos, tres grupos de farderas, no son más de 15 señoras que a veces van ahí, aprovechan y van con los niños y distraen a los clientes, que son las que están haciendo eso y muchas veces no son ni de aquí, ¿verdad? Entonces, con la tipificación del delito sería la solución, ya que... Oye, es crimen organizado, ¿no? Así que están bien organizados realmente, ¿no? Sí, 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 ya se la saben cómo llegan, distraen, hasta llevan a los niños y cuando menos se da cuenta la empleada ya perdieron 30 prendas o 30... Sí, porque no se llevan poquitas, hemos visto unas imágenes tremendas de farderas, farderos, bueno, guardándose los productos, las piezas ahí en las tiendas, que la verdad que sí, da muchísimo coraje, ¿no? Sí, ya porque es el trabajo de, pues de la gente, de familias, empleados, ¿verdad? Y que lleguen a la gente ahí nada más a aprovecharse de la coraje. Y más que son pocos los que están haciendo ese daño continuo. Así es, pues bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades y en este caso, pues, los legisladores que por alguna razón no han modificado ese tema. Sí, pues es algo, creo yo, que es federal, ¿verdad? Bueno, no desconozco el tema de eso de la ley. ¿Quién lo podría hacer? Si fuera estatal sería de muy buena ayuda, si no tendría que ser a través de... Un exhorto, a lo mejor. Tal vez un exhorto a los diputados federales. Pues habría que verlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Pues estamos en contacto, seguimos muy al pendiente de toda la actividad que está teniendo en el corazón de nuestra ciudad. Muchas gracias y los invitamos a que vayan. Claro que sí, con mucho gusto. A las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.